hola amigos de youtube hoy me tocó una tarea difícil que es la primera vez que me ocurre con un lavarropas se ha roto la cuba y se ha roto en una parte bastante comprometida para la reparación esto lleva un amortiguador de cada lado uno ahí y otro acá y el cliente no sé qué quiso hacer si era cambiar los amortiguadores la cosa es que pegó con el martillo para clavar este perno y que pasó se pasó de largo y ocurrió lo siguiente se rompieron las dos orejas donde engancha el amortiguador aquí las orejas son de plástico y tiene un agujero y es casi imposible arreglar reparando el plástico por eso es que vamos a intentar un arreglo y lo voy a intentar pero en mi cabeza dice que va a andar bien vamos a usar un amortiguador viejo en este caso tenemos este amortiguador y le vamos a sacar la parte que va anclada al chasis y vamos a utilizar esta parte para hacer la reparación vamos a ver si sacamos esta buque de todo modo esto ya no sirve más y tratamos de implantársela aquí para poder tener esta pieza sacarla y reutilizarla vamos a apretar aquí en la pequeña morza y le tendremos que pasar la amortiguadora para poder limar ese remache y sacar el perno vamos a comenzar sacando entonces la cabeza del remache de esta forma ya la cabeza salió y ahora tenemos que correr el perno hacia abajo y así ya tenemos liberada la pieza que vamos a meter ahí bueno lo que tenemos que hacer ahora es reproducir estos dos agujeritos que aquí están sanos reproducirlos en esta parte que está roto y para ello vamos a utilizar esta pieza y veremos cómo meterla ahí a mí ustedes saben que me gustan mucho estas cosas que por ahí parecen imposibles porque aparentemente esta pieza que vendría de 10 para ponerla acá no entra le falta bastante y yo no quisiera sacar esos esos refuerzos que tiene porque de ahí hace toda la fuerza el amortiguador sobre la cuba si le sacamos eso va a quedar muy blando y se va a romper luego con el movimiento así que vamos a ingeniarnos la para tratar de meter esto aquí dentro que le parece que le falta no mucho pero le falta una buena parte para que entre bueno así que lo que se me ocurrió para poder meter esto esto acá como no le falta mucho es calentar esta pieza y después ir dándole hasta que se vaya moldando al lugar que tiene que entrar para calentarlo yo voy a usar este inductor pero esto lo pueden hacer con un soplete lo pueden hacer en la hornalla de la cocina en sí cualquier cosa que tenga llama es simplemente calentar casi al rojo esto para que vaya fundiendo el plástico bueno vamos a usar el inductor para calentar esta pieza como ven ya está caliente esto es muy muy rápido para para calentar ya está casi al rojo y ahora vamos a meterlo acá vamos a tratar de ir metiéndolo volvemos a calentar bueno de esta forma ya la pieza entra y queda bien asentada abajo y el mismo tornillo perforó para que pase del otro lado como sé que muchos ya se están preguntando y qué aparatos es ese tan raro en la descripción del vídeo le voy a estar dejando el enlace a la página del sponsor que me mandó este aparato ya hace muchísimo tiempo les puedo asegurar que es excepcional y no le estoy haciendo propaganda en estos momentos pero yo sé que mis colegas le puede llegar a interesar algo similar si te interesan todos estos tipos de trabajo en el angelito academia punto net vas a encontrar un curso que estoy dictando en el cual podrás ser un técnico profesional en la reparación de lavarropas automáticos el angelito academia punto net en la descripción del vídeo va a estar todo bueno lo que tenemos que hacer ahora es retirar este soporte que le habíamos hecho para poder calentar vamos a terminar de sacar y ahora debemos meter aquí esta parte en castro perfectamente pero también quiero que observen como en la parte caliente fue arrastrando y fue llenando en todas las partes hasta que se asienta perfectamente esta pieza porque al estar esto inclinado no es recto con el con el tornillo quedaría en el aire en cambio así arrastró material y lo llevó junto al fondo y de paso va a quedar más reforzado que lo que era antes el plástico bueno ahora meteremos ya la pieza definitivamente y como pueden ver el tornillo pasó del otro lado y lo que tenemos que hacer ahora es tomar una chapa que en lo posible sea de inoxidable con un agujero para poder ponerle aquí y que la tuerca no haga fuerza solamente en el plástico sino en toda esta parte pero antes de colocarlo definitivamente le vamos a poner pegamento que sería caucho de silicona para evitar las pérdidas luego por él a través del agujero y lo ponemos nuevamente aquí acto seguido le ponemos la tuerca siempre tendría que ser de inoxidable la tuerca igual que en la chapa para evitar que se que se oxide con el con el lavado y de esta forma la pieza ya quedó perfectamente fijada y sin ninguna posibilidad de pérdida porque el caucho de silicona se compacta y sella el agujero alrededor ahora lo que tenemos que hacer para dejar como estaba antes ponemos el perno ya que del amortiguador esté fijado nos vamos del otro lado y colocamos el amortiguador en las orejas como no tengo perno para este le vamos a poner un tornillo que va a cumplir la misma función y ahora terminamos de roscar aquí y ahí nuestra pieza está perfectamente en su lugar y va a funcionar correctamente y de esta forma habremos hecho un arreglo más de los que parecen imposibles y esto se va a volver a fijar en el chasis del lavarropa y todo habrá quedado como antes si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte darle me gusta y compartir que es lo fundamental para poder llegar a más personas que quizá lo estén necesitando amigos será hasta que nos veamos